Durante la tarde del día de ayer, el histórico jugador portugués Pepe tomó la decisión de retirarse oficialmente del mundo del fútbol, marcando el final de una brillante carrera. Este anuncio conmovió a muchos, incluyendo a su gran compañero Cristiano Ronaldo, quien no solo coincidió con él en la selección nacional, sino también en varios clubes a lo largo de los años. Cristiano, notablemente emocionado, utilizó las redes sociales para compartir unas palabras sinceras y conmovedoras en honor a su amigo. En su mensaje, Ronaldo resaltó la profunda amistad que han cultivado a lo largo del tiempo, enfatizando que, aunque han cosechado numerosos títulos y logros en el terreno de juego, el valor de su relación trasciende los trofeos. Para él, el verdadero éxito se encuentra en el respeto y la colección personal que han establecido, un vínculo que considera invaluable. Cristiano concluyó su mensaje expresando su gratitud hacia Pepe y reafirmando la singularidad de su amistad, diciendo, no hay suficientes palabras para expresar lo mucho que significas para mí, amigo. Con la retirada de Pepe se cierra un capítulo emblemático no solo en su propia carrera, sino también en la historia reciente del fútbol. Su legado abarca mucho más que las actuaciones memorables y los títulos conseguidos, se extiende a la influencia positiva que tuvo sobre sus compañeros y a la inspiración que ofreció a las futuras generaciones de futbolistas. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.